Hola Luis. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien, mi esposo. Bien. Bueno, me alegro. Estoy mal ya desde hace unos días con este muchachonino. Porque, bueno, empezaron a hacerle bromas, las cuales yo no comparto. Pero bueno, que yo no las comparto. Eso lo sé. No quieren decir que no se las tengan que hacer. Reaccionó mal. Traté de callarme la boca. Traté de hablar con él. Y realmente no lo tolero más. Llegué a un punto en que no le voy a permitir que me vuelva a faltar el respeto porque vamos a terminar mal. Me refiero a terminar mal a que le voy a romper la cabeza con lo primero que tenga mal. Así ustedes me echen, no salga preso de acá, no me interesa. Estoy cansado de la manera que tiene de expresarse con todo el mundo, con las mujeres, manoseándose la pistola todo el día. O sea, realmente me saturó. Te pido que por favor me entiendas y si consideras que me tengo que ir, me voy, agarro mis cosas, me las pasan ustedes cuando quieran. Hasta ayer odiaba a todo el mundo. A partir de después de que terminó el programa, todo bárbaro, todo tomó un jugo, comete la gel jive, comete, viste, la reverenda concha de tu madre. No lo aguanto más. Es el querer sobresalir. No me molesta que sobresalga, no me molesta que llegue a la final, no me molesta nada. A ver, pero llega un momento que mi personalidad o mi forma de ser no me lo permite. ¿Me entendés? Entonces me siento mal, me siento angustiado y no quiero hacer una cagada carente. Y como lo dijo él allá sentado en la mesa, yo piso a ver para ganar espacio. Pero esa no es la manera. Creo que el espacio se gana de otra manera. Siendo uno, no siendo un tarado mental desquiciado. No sé, voy a hacer todo lo imposible para estar bien y para tratar de llegar al fondo de esta cuestión. Y bueno, si no llego, bueno, será porque no es mi destino o porque... Por lo que sea. Pero no por una persona que creo que termina a tu buen criterio y no hace falta que me diga sí o no. Es un ser irracional. Totalmente irracional.